Tú me conquistaste con un solo beso Tú me conquistaste con un solo beso Ya muy desde entonces sabes que es por eso Ya muy desde entonces sabes que es por eso Te encontré una tarde a salir de misa Te encontré una tarde a salir de misa Y me recibiste con una sonrisa Y me recibiste con una sonrisa Era mi cumpleaños ese día Y me emocioné cuando te vi Por eso es que nunca se me olvida Aquel dulce beso que te di Tú estabas comiendo una raja de melón Y se me tocó darte un beso en tu boquita Y ese dulce beso me dio en el corazón Porque me entregaste tu boquita dulcita Agüita de melón, agüita de melón Agüita de melón, agüita de melón Agüita de melón, agüita de melón Me subo a tu boquita, agüita de melón ¡Hey! ¡Ajajay no más! Y un saludo Ahí para el tremendo Pepe Y su tuba de 24 y las 3 ¡Hey! Tú me conquistaste con un solo beso Tú me conquistaste con un solo beso Te amo y desde entonces sabes que por eso Te amo y desde entonces sabes que por eso Te encontré una tarde al salir de mesa Te encontré una tarde al salir de mesa Y me recibiste con una sonrisa Y me recibiste con una sonrisa Era mi cumpleaños ese día Y me emocioné cuando te vi Por eso es que nunca se me olvida Aquel dulce beso que te di Tú estabas comiendo una raja de melón Y se me tocó darte un beso en tu boquita Y ese dulce beso me dio en el corazón Porque me entregaste tu boquita dulcita ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Mira, mira, mira! Agüita de melón Agüita de melón Me supo tu boquita Agüita de melón Agüita de melón Agüita de melón, me supo tu boquita Agüita de melón, agüita de melón Agüita de melón, me supo tu boquita Agüita de melón, agüita de melón Agüita de melón, me supo tu boquita Agüita de melón ¡Hey! ¡Ja, ja, ja! Y un saludante De parte de sus amigos los vendavales para la tuba Y sus 24 kilapas ¡Ja, ja, ja! Me sigues amenazando que te vas Que mejor te enamoras conocido Me sigues amenazando que te vas Que mejor enamoras conocido Que yo soy eso y lo otro y lo demás Que te vas decidiendo y no te has ido Que yo soy eso y lo otro y lo demás Que te vas decidiendo y no te has ido Si ese pájaro te canta Que se vaya pa' guachoche Y yo me voy pa' la parranda Yo, que se vaya pa' guachoche Como no me da guayabo Que se vaya pa' guachoche Si un clavo saca otro clavo Que se vaya pa' guachoche Yo tengo mi corazón acostumbrado A vivir de flor en flor pa' ir pa' acá Yo tengo a mi corazón acostumbrado A vivir de flor en flor pa' ir pa' acá A mi corazón no estorba la que llega Ni tampoco hace falta la que se va A mi corazón no estorba la que llega Ni tampoco hace falta la que se va Si ese pájaro te canta Si ese pájaro te canta Que se vaya pa' guachoche Y yo me voy pa' la parranda Yo, que se vaya pa' guachoche Como no me da guayabo Que se vaya pa' guachoche Si un clavo saca otro clavo Que se vaya pa' guachoche Y como dijo Nostradamus Ahí se la dejo de tarea Y se va, y se va